Aquí está tomando algo, acá lo vemos de espalda. A ver, vergüenza les tiene que dar, vergüenza los tiene que dar. Están reprimiendo con gases, con balas de goma, con tiros. Están reprimiendo a los miles de manifestantes que se están reuniendo acá para que no pase esta reforma jubilatoria. Solamente con represión pueden hacer avanzar este robo a los jubilados argentinos. Nosotros llamamos a todo el pueblo a venir acá a no tener miedo, a movilizarse, a reunirnos junto al Congreso para rechazar esta vergüenza. No se debe ni se puede sesionar. Como integrante del Partido Obrero, llamo a todos los compañeros, a todos los trabajadores, a los ciudadanos a hacernos presentes acá para tirar abajo esta ley de la vergüenza y para defender los derechos de los jubilados. Ramal, estrictamente con los incidentes que ocurrieron acá, ¿había gente del Partido Obrero en el Vallado? Por supuesto, de APOPS, de la UOM, de muchísimos sindicatos, trabajadores que vinieron acá a rechazar esta reforma. Y la única respuesta del gobierno, la respuesta de la ministra Bullrich, la respuesta de Macri, ha sido una represión salvaje sobre los manifestantes. Pero mal que les pese, siguen llegando compañeros, vienen de a miles y esto se va a sumar. A ver, la diputada Romina, a ver, ¿qué evaluación hacen de esto? Mirá, quiero denunciar que en este momento hay diputados que han quedado inconscientes, acá están tirando gases a más de una cuadra, o sea, no son gases, son misiles de esta fuerza de represión de Bullrich y de Macri, que a fuerza de esta represión de los heridos y de los detenidos y de los posibles heridos de gravedad, quieren aprobar este saqueo a los jubilados. Realmente es una vergüenza que haya diputados sentados en el Congreso en la sesión cuando acá se está reprimiendo al pueblo que va a ser afectado por este robo que pretenden perpetrar para beneficiar a los bancos, a los acreedores internacionales y a las grandes patronales. Esto demuestra claramente para quién gobierna Macri y los gobernadores que habilitaron este saqueo. No se puede aprobar una ley a punta de pistola, en medio de los tiros, en medio de los gases, en medio de los palos, en medio de las balas de goma. ¿Qué han pedido ustedes? Nosotros pedimos que se levante la sesión y que se abra una deliberación popular, porque este proyecto no pasa a una asamblea de trabajadores. Han salido encuestas que dicen que el 88% de la población está en contra, por eso adelantaron el tratamiento, por eso este golpe de mano en 48 horas... Vamos a volver en un ratito aquí afuera de lo que está sucediendo en el Congreso. Ricardo, vamos adentro ahora.